Eres tú mi fuerza Cuando siento desmayar Tú me fortaleces En la adversidad Tú mi roca fuerte Mi castillo y protector Clamo a ti en mi angustia Y escuchas mi voz No hay Dios más grande No hay Dios más fuerte Que tú, que tú mi Jesús No hay Dios más grande No hay Dios más fuerte Que tú, que tú mi Jesús Yo pongo en ti mi confianza Cantaré de ti Señor Pues eres tú mi esperanza En tiempos de aflicción Tú mi alto refugio Tú eres No tengo de qué temer Peleas tú mis pantallas Tú tienes todo el poder No hay Dios más grande No hay Dios más fuerte Que tú, que tú mi Jesús No hay Dios más fuerte No hay Dios más fuerte Que tú, que tú mi Jesús Poderoso en batalla No hay Dios más fuerte Grande y temida Grande y temida Dios Siempre tuya es la victoria Cantaré de tu amor Cantaré de ti Señor Cantaré de ti Señor Cantaré de ti Señor Cantaré de ti Señor No hay Dios más grande No hay Dios más fuerte Que tú, que tú mi Jesús